Vídeo corto con dos maravillosas noticias de Leo Messi. ¡Empezamos por la primera! Lionel Messi tuvo un emotivo encuentro con una familia rosarina en un hotel de España. Ah, ustedes estuvieron en París, señaló el jugador de la selección. En el Hotel Osasuna de España se vivió un emotivo encuentro entre Messi y una familia de Rosario. Messi volvió a dar una muestra de cariño y humildad con sus compatriotas mientras se encontraba concentrado con la selección argentina. Leo Messi se encontró con una madre y su hijo, ambos santafesinos, que bajaron al lobby del hotel para pedirle que le firme una pelota y una camiseta del seleccionado nacional. Pero Leo los sorprendió después de la foto. ¿De dónde son? Ah, ustedes estuvieron en París. Sí, sabía que habían estado con Anto, pero no sabía que eran ustedes, añadió Messi. Luego el joven le dice, venite a Unión, Juan Ewells. Messi lo miró sonriendo, pero no respondió el pedido. Messi se encontraba en España porque ahí se jugó el amistoso contra Estonia. Tras el último amistoso de la selección argentina, Lionel Messi se sorprendió y no ocultó su emoción por las buenas actuaciones del combinado nacional que capitanean. No podíamos cerrar la temporada mejor. Ganamos la finalísima y hoy sumamos más minutos preparándonos para el Mundial. Inició el delantero en una publicación en Instagram. Por tanto, Messi que ya se encuentra en Rosario con su familia y algo que se está hablando y mucho en redes sociales es si Messi va a estar en un acontecimiento importante relacionado con el fútbol argentino. Luego de ganar la finalísima contra Italia en Wembley y de meterle cinco goles a Estonia en Pamplona, a Lionel Messi le llegó el turno de sus vacaciones. Tras una temporada larga que incluyó la salida del Barcelona y la llegada al Barisanyermen, Leo armó las valijas y junto a su esposa y sus hijos se instaló en Funes, cerquita de Rosario, para pasar unos días junto a su familia. Y en medio de su tiempo de relax, el capitán de la selección podría hacerse un hueco para ir a ver a Newell's. La pulga llegó al país el lunes junto a Ángel Di María, Giovanni Lo Celso y Rodrigo de Paul. Apenas aterrizó desde la lepra le hicieron llegar una camiseta del club firmada por todos los jugadores del plantel que dirige Javier Sanguinetti, que viene a ganarle 1-0 al Banfield en el inicio de la liga profesional. Leo posó con la casaca del club del que es hincha y los fanáticos rojinegros comenzaron una campaña. Que vaya al Marcelo Bielsa a ver a Newell's el próximo jueves, cuando se reciba a San Lorenzo por la segunda fecha del campeonato. Incluso ya habría llegado la invitación oficial desde la dirigencia de la lepra. Como cuando juega con el 30 del Paris Saint Germain o la 10 de la selección, la pelota la tiene Messi y habrá que ver qué decide. Sin dudas la presencia de Leo en el parque Independencia generaría una revolución en el estadio como pocas veces se dio, por lo que se necesita una logística y un operativo de seguridad especial en las tribunas para recibirlo en la cancha. Leo nunca ocultó su amor por el rojinegro, más bien todo lo contrario. Son numerosas las veces que se pudo observar con la pilcha del Newell's en situaciones de entrecasa. Hasta tiene un mate con el escudito del club. Además, luego de la muerte de Maradona, la pulga homenajeó a Diego con una casaca que había utilizado el 10 en su paso por el club rosarino. Mi sueño de chiquito era jugar en la primera de Newell's, porque es donde jugaba. Soy hincha e iba a la cancha a ver los partidos y quería estar ahí adentro. No sé qué puede llegar a pasar. Es algo pendiente para mí, pero no sé si realmente se va a dar o no. Comentó Leo en 2020 cuando le consultaron si antes de retirarse iba a jugar en el fútbol argentino. ¡Gracias!